Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes, el mundo era plano, hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad, hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes, las batallas se ganaban solo con violencia, hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite, y depende de ti para que eso cambie. Movámoslo el límite, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones, la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón.